Desde la Diputación estamos llevando a cabo diferentes líneas de trabajo y una de ellas es la de la promoción de circuitos populares. Por un lado tenemos los dos circuitos de carreras de montaña, un circuito de carreras de asfalto, otro de BTT, y este año queríamos introducir dos nuevos circuitos. Uno lo acabamos hace apenas una semana en Valle de Uso, que era el de Duatlón, y vamos a empezar ya el día 31 de mayo con el de triatlón. Voy a las fechas que hay previstas, son el día 31 de mayo el triatlón de Peñíscola, el día 28 de junio el del Alto Palancia, como bien decía Rafa, importante por ser campeonato de España por equipos, el día 27 de julio sería el triatlón de Alcocebre, el día 24 de agosto sería el de Burriana, y el día 31 de agosto sería el de Roqueza del Mar, con lo cual daríamos por concluido este primer circuito.